Testigos Vosotros también seréis mis testigos Mis amigos Daréis testimonio y seréis mis testigos también Vamos a escuchar lo que oímos dentro de la catedral En que don Carlos Osoro se acerca al micrófono Suponemos que para presentar al ponente último Y desde luego de grandísima categoría Porque va a ser más o menos que el cardenal Stanislao Rilko Para todos vosotros es de sobra conocida Porque nos ha acompañado en los encuentros mundiales De la juventud El año pasado lo vimos y lo escuchamos en Madrid Sabéis que su eminencia al cardenal Rilko Es de Polonia Estudió en el seminario de Cracovia Es de la diócesis de Cracovia Fue ordenado sacerdote En el año 169 Y se encardinó en esa diócesis de Cracovia La archidiócesis Fue formado En el año 1987 Fue llamado a Roma Fue consagrado Obispo el 6 de enero de 1996 En la ciudad del Vaticano Por el Beato Juan Pablo II Y después Fue nombrado Presidente del Pontificio Consejo para los Laicos El 4 de octubre del 2003 Y en el año 2007 En el consistorio del 24 de noviembre Fue creado cardenal Escuchamos con alegría Porque sabemos además Los que otras veces le hemos oído Que siempre, siempre Nos dice algo nuevo Muchas gracias Señor Cardenal Por su presencia Pues vamos a escuchar esta ponencia Y los que queréis ver las imágenes Ya sabéis que podéis entrar En internet Y seguir Toda esta mañana A través de nuestra web Entráis en radiomaria.es Pincháis en el icono de imágenes Y podéis seguir todo Excelentísimo Y reverendísimo Señor exobispo de Valencia Y presidente De la Comisión Episcopal De Apostolado Seglar De la Conferencia Episcopal Española Don Carlos Osoro Excelentísimos Y reverendísimos Señores obispos Del Departamento Del Departamento De Juventud Don José Ignacio Munilia Obispo de San Sebastián Y don Javier Novel Obispo de Solsona Excelentísimos y reverendísimos Señores archivispos y obispos Excelentísimo y magnífico Señor rector De la Universidad Católica De Valencia Hermanos sacerdotes Miembros de la Vida Miembros de la Vida Consagrada Queridos jóvenes Congresistas De todas las diócesis de España Hermanos Todos En el Señor Permanece muy vivo En todos nosotros El recuerdo De la Jornada Mundial De la Juventud De Madrid 2011 Evento que nos ha llenado De estupor En el ya pudimos asistir A la epifanía De una iglesia joven Llena de entusiasmo Y alegría de la fe Según las palabras Del Santo Padre Benedicto XVI Una nueva evangelización En acto Una medicina Contra el cansancio De creer Que experimentamos Especialmente en Europa Un modo nuevo Rejuvenecido De ser cristianos Son expresiones Muy hermosas Pero al mismo tiempo Fuertemente exigentes Porque contienen Un preciso programa Para la pastoral Pastoral De los jóvenes Como presidente Del Pontificio Consejo Para los laicos Quisiera aprovechar Esta ocasión Para renovar Mi gratitud A la iglesia Que vive en España Por la generosidad De la acogida Y la eficaz Organización De esta Inolvidable JMJ De Madrid Cada edición De la Jornada Mundial De la Juventud Vuelve a proponer Vuelve a proponer A nuestra reflexión La importancia De la pastoral Juvenil En la iglesia Vuestra presencia Tan numerosa En este congreso Es signo concreto De la solicitud De la iglesia española Para con los jóvenes Vuestro compromiso Pastoral A favor De las jóvenes Generaciones Hoy Forjará El laicado Católico Español De mañana Hombres Y mujeres Conscientes De su propia Vocación Y misión En la iglesia Y en el mundo Personalidades Cristianas Fuertes Y coherentes Adultas En la fe De las cuales Hoy Se advierte Particularmente La necesidad El tema De mi conferencia Es el siguiente La pastoral Juvenil Ante La emergencia Educativa Odierna El Magisterio De Benedicto XVI El Papa Benedicto Ha dedicado Gran atención A la cuestión Educativa Desde el inicio De su pontificado La educación Dice el Papa Constituye Uno de los Puntos Fundamentales De la cuestión Antropológica Actual Que toca Directamente La misión De la iglesia Porque Entre Educación Y evangelización Existe Una relación Vital Sin educación No hay No hay evangelización Duradera Y profunda No hay crecimiento Y maduración No se da Cambio De mentalidad Y de cultura En perfecta Continuidad Con el Beato Juan Pablo II Benedicto XVI Ve en la evangelización De los jóvenes Un objetivo Prioritario Cada edición De las jornadas mundiales De la juventud Como prueba También La de Madrid Es un testimonio Renovado De la solicitud Maternal De la iglesia Hacia los Jóvenes A quienes Busca Con amor Incansable Y quiere Encontrar Para hacerlos Participar De la belleza De ser Disípulos De Cristo ¿En qué consiste Entonces La crisis Educativa De la Postmodernidad Que está Al centro De tantas Preocupaciones En los últimos Tiempos El Santo Padre Ha regresado Varias veces A este tema Signo evidente De cuanto El mismo Está Cerca De su corazón Benedicto XVI Identifica La crisis Educativa Con la Creciente Dificultad Que se Encuentra Para transmitir A las Nuevas Generaciones Los valores Fundamentales Fundamentales De la Existencia Y de Un concreto Comportamiento Explicando Que Helio Es Inevitable En una Sociedad Y en una Cultura Que con Demasiada Frecuencia Tienen En el Relativismo Como su Propio Credo En la Cual El Relativismo Se ha Convertido En una Especie De Dogma Y donde Falta La Luz De La Verdad Más Aún Se Considera Peligroso Hablar De Verdad Se Considera Autoritario Y se Acaba Por Dudar De La Bondad De La Vida En esta Sociedad Líquida Una Sociedad Sin Certezas Privada De La Piedra Angular De Los Valores Compartidos Que Rechaza La Existencia De La Verdad Y La Substituye Con El Pluralismo De Las Opiniones La Educación Se Convierte En Una Tarea Ardua Si No Incluso Imposible Hace Algunos Años Un Grupo De Intelectuales Católicos Lanzó Un Significativo Apelo En Donde Se Lee Está Succedendo Un Fenómeno Que No Se Había Visto Hasta Hoy Está En Crisis La Capacidad De Una Generación De Adultos De Educar A Sus Propios Hijos Dando Durante Años Desde Los Nuevos Púlpitos Escuelas Y Universidades Periódicos Y Televisiones Se Ha Predicado Que La Libertad Es La Ausencia De Vínculos Y De Historia Que Se Puede Llegar A Ser Grandes Sin Pertenecer A Nada Y A Nadie Siguiendo Simplemente El Propio Gusto O Antojo Se Ha Vuelto Normal Pensar Que Todo Es Igual Que Nada En el Fondo Tiene Valor Solo El Dinero El Poder Y La Posición Social Se Vive Como Si La Verdad No Existiera Como Si El Deseo De Felicidad Del Hecho El Corazón Del Hombre Estuviera Destinado A Permanecer Sin Respuesta Un Humus Que Genera Confusión Pérdida De Sentido Desconfianza Esta Crisis Que Está Presente En Todos Los Ambientes Educativos Toca Especialmente A La Familia El Lugar Por Excelencia De Formación De Las Nuevas Generaciones ¿Cómo Salir De Esta Emergencia Que Pone En Riesgo Las Bases De La Convivencia Social Y El Futuro Mismo De La Sociedad Claro La Iglesia No Puede Rendirse Ante Las Tendencias Nijilistas De La Cultura Postmoderna En Un Contexto En El Que Crece Cada Vez Más La Necesidad De Ambientes Que Estén Verdaderamente En La Capacidad De Educar A Las Personas Y Considerando Que El Núcleo De Todo Proceso Educativo Es Siempre La Formación A Un Uso Correcto De La Libertad A Saber Tomar Las Decisiones Correctas Benedicto Dieciséis Nos Dice Que El Compromiso De De Iglesia De Educar En La Fe En El Seguimiento Y En El Testimonio Del Señor Jesús Asume Más Que Nunca También El Valor De Una Contribución Para Hacer Que La Sociedad En Que Vivimos Salga De La Crisis Educativa Que La Aflige Poniendo Un Dique A La Desconfianza Y Al Extraño Odio De Si Misma Que Parece Haberse Convertido En Una Característica De Nueva Civilización Fuertes Con La Pedagogía Del Evangelio Y Como Iglesia Los Cristianos Están Llamados A Contribuir Con Claridad Y Con Valentía A La Solución De La Emergencia Educativa De Nuestro Tiempo Que Aquí La Primera Comprometitora Clave Que El Sucesor De Pedro Ofrece A Los Operadores De Pastoral Juvenil Que Espera El Papa De Helios De Los Educadores Benito Benito XVI Hablado A Menudo De Sus Expectativas En Ocasión De Sus Encuentros Con Obispos Sacerdotes Religiosos Religiosas Y Laicos Ante Ante Todo Él Piensa Que En La Misión Evangelizadora De La Iglesia La Juventud Debe Ser Realmente Una Prioridad Porque Elia Vive En El Mundo Lejado De Dios Para El Santo Padre El Objetivo Primario Es La Educación De Las Nuevas Generaciones En La Fe En El Seguimiento Y En El Testimonio Y Dado Que La Soledad Y Aislamiento Caracterizan Hoy La Vida De Tantos Jóvenes El Papa Entiende La Pastoral Juvenil Especialmente Como Acompañamiento Personal De Parte De La Comunidad Eclesial Los Jóvenes Deben Sentirse Acogidos Comprendidos Y Amados En Concreto Añade Este Acompañamiento Debe Llevar A Palpar Que Nuestra Fe No Es Algo Del Pasado Sino Que Puede Vivirse Hoy Y Que Viviéndola Encontramos Realmente Nuestro Bien Que El Modo Cristiano De Vivir Es Realizable Y Razonable Más Aún Es Con Mucho El Más Razonable Por Por eso Es Tan Importante Para Los Jóvenes Que Puedan Experimentar A La Iglesia Como Compañía De Amigos Realmente Digna De Confianza Cercana En Todos Los Momentos Y Circunstancias De La Vida No Podemos Olvidar Que La Relación Educativa Es Un Encuentro De Libertades Libertades Y Que La Misma Educación Cristiana Es Formación En La Auténtica Libertad El Papa Subraya Que Cuando Se Sienten Respectados Y Tomados En Serio En Su Libertad A Pesar De Su Inconstancia Y Fragilidad Los Jóvenes Se Muestran Dispuestos A Dejarse Interpelar Por Propuestas Exigentes Más Aún Se Sienten Atraídos Y A Medudo Fascinados Por Elías En El Proceso Educativo La Libertad Debe Ser Conjugada Con La Necesidad De Verdad Que Los Jóvenes Llevan Dentro Dice El Santo Padre Debemos Esforzarnos Por Responder A La Demanda De Verdad Poniendo Sin Miedo La Propuesta De La Fe En Confrontación Con La Razón De Nuestro Tiempo Así Ayuderemos A Los Jóvenes A Ensanchar Los Horizontes De Su Inteligencia Abriéndose Al Mistero De Dios En Fin Los Operadores De Pastoral Deben Tomar En Serio Las Preguntas De Los Jóvenes Las Existenciales Y O Las Generadas Por La Relación Entre Fe Y Razón Y Aquí Otra Clave Que Hemos De Llevar A Traducciones Operativas De Nuestros Itinerarios De Formación Detengámos Ahora Brevemente En Los Protagonistas Del Proceso Educativo Es Decir Los Jóvenes ¿Quiénes Son Los Jóvenes De Hoy? ¿Qué Cosa Buscan? ¿Qué Los Diferencia De Las Generaciones Precedentes? Numerosos Estudios Sobre El Tema Confirman Que Como En Toda Época También En Nuestros Días Los Jóvenes Quieren Afirmar Su Propria Identidad Quieren Ser Ellos Mismos Buscan Razones Para Vivir Si Son Motivados Saben Ser Valientes Capaces De Dedicación Solidarios Por Ejemplo Voluntariado Pero Respecto A Los Jóvenes Del Pasado Tienen Menos Puntos De Referencia Y Menor Sentido De Pertenencia Caracterizados Por Un Alarmante Desarraigamiento Cultural Religioso Y Moral Y Por Un Individualismo Exasperado Reivindican Para Sí El Derecho A Construir La Propia Vida Prescindiendo De Los Valores Y Normas Comunemente Aceptados A Diferencia De Sus Padres Son Decididamente Menos Permeables Influjos Ideológicos En Su Vida Prevalece La Dimensión Afectiva Y Sensorial A Costa De La Razón De La Memoria Y De La Reflexión En Una Sociedad Que Favorece Una Cultura Y Cultiva La Duda La Inmaturez Estos Jóvenes Tienen Dificultades Para Crecer Es Más Parecen Tener Pocas Ganas De Elio En Su Vida La Infancia Se Ha Hecho Más Corta Y Se Ha Prolongado Desmedidamente El Periodo De La Adolescencia Asustados Por La Falsa Convinción De Que Elio Les Privaría De Su Liberdad Dudan Ante Eventuales Compromisos Duraderos Y Huyen De Las Decisiones Definitivas Como Matrimonio Sacerdocio Vida Religiosa Frágiles E Incoherentes Son Hijos De Una Cultura En Profunda Crisis Que Como Hemos Dicho Ha Perdido La Capacidad De Educar A Las Jóvenes Generaciones De Ayudarles A Ser Más Y No Solamente A Tener Más Podemos Añadir Que Todo Este Panorama Se Accentúa Y Adquiere Visos Preocupantes Por El Impacto Que Tiene En La Vida De Los Jóvenes La Grave Crisis Económica Que Azota Al Mundo Y Especialmente A Europa Las Cifras De La Desocupación Han Alcanzado Niveles Alarmantes Y Afectan En Particular A Los Jóvenes Al Punto Que Los Analistas Hablan De Una Generación Sin Futuro Sin Esperanzas Se Trata De Una Grave Amenaza A Los Sueños Y Proyectos Para El Futuro Tan Característicos De Los Años De Juventud Benedicto XVI Dice Es Indispensable Ayudar A Los Jóvenes A Valorar Los Recursos Que Llevan Dentro De Si Como Dinamismo Y Deseo Positivo Ponerlos En Contacto Con Propuestas Llenas De Humanidad Y De Valores Evangélicos Impulsarlos A Insertarse En La Sociedad Como Parte Activa A Través Del Trabajo De La Participación Y El Compromiso En Favor Del Bien Común Y Añade En La Juventud Hay Un Deseo Una Búsqueda También De Dios Los Jóvenes Quieren Ver Si Dios Existe Y Que Y Que Les Dice Por Tanto Tienen Cierta Disponibilidad A pesar De Todas Las Dificultades De Hoy También Tienen Entusiasmo Por Tanto Debemos Hacer Todo Lo Posible Por Mantener Viva Esta Llama Que Se Manifiesta En Ocasiones Como Las Jornadas Mundiales De La Juventud Dice El Papa También Para El Papa Ratzinger Las JMJ Son Un Importante Laboratorio De La Fe De Los Jóvenes Su Fe Y Con Su Alegría En La Fe Aconsejaba En Colonia A Los Obispos Alemanes Sigan Sigan Siendo Para Nosotros Un Estímulo A Vencer La Pusilanimidad Y El Cansancio Y Nos Impulsen Los Pastores A Indicarles El Camino Con La Experiencia De La Fe Que Se Nos Da Con La Experiencia Del Ministerio Pastoral Con La Gracia Del Sacramento En Que Nos Encontramos De Forma Que Su Entusiasmo Encuentre También Un Justo Orden Y Más Adelante El Papa Dice Debemos Aceptar La Provocación De Los Jóvenes Para Dar Un Nuevo Inicio A La Evangelización Del Mundo De Los Jóvenes El Santo Padre Ha Puesto Así Un Relieve En Relieve La Necesidad De Impregnar Del Carácter Extraordinario De La Experiencia Vivida Durante Las JMJ La Vida Ordinaria Y El Compromiso Cotidiano De La Formación De Los Jóvenes En Las Diócesis En Las Parroquias En Las Escuelas Católicas Y Aquí Entonces Otra Importante Clave Que Da Benedicto XVI A Los Operadores De Pastoral Juvenil Dejarse Interpretar Por Por El Mundo Interpelar Por El Mundo De Los Jóvenes Reavivar El Entusiasmo Buscar Incansables Vías Siempre Nuevas Para Evangelizar Para Evangelizarlos Y Formarlos Queridos Amigos La Emergencia Educativa De Nuestros Días Se Hace Notar También En El Evidente Flaquear De Los Ámbitos Propios De La Formación Y La Alarmante Escasez De Buenos Maestros Por Elio Es Importante Deternos En La Figura Del Operador De Pastoral Juvenil Con Gran Alegría Hemos Pedido Hemos Podido Comprobar Que La Aventura Espiritual De Las JMJ Continúa A Acrescentar El Número De Jóvenes Del Sí A Cristo Y A La Iglesia Una Nueva Generación De Jóvenes Estos Jóvenes Necesitan Educadores Que Sin Dejar Que Sin Dejarse Condicionar Por Las Opciones Ideológicas Del Pasado Y Del Presente Sepan Responder A Sus Reales Necesitades Espirituales Es Confortante Constatar Que La Experiencia De Las JMJ Ha Suscitado El Nacimiento Un Poco Por Todas Partes De Una Nueva Generación De Formadores Y De Pastores Que Encuentran En el Método Pedagógico De Los Encuentros Mundiales De Jóvenes Un Punto De Referencia Fundamental Para Su Misión La Obra Educativa Exige Que Que Los Pastores Sean Capaces De Exponerse En Primera Persona Y Que Estén Dispuestos A Recoger Las Provocaciones De Los Jóvenes Que Son Exigentísimos Con Los Adultos Y Sensibilísimos Al Mínimo Signo De Incoherencia Y Falsedad E Implica Además La Humildad De Dejarse Cuestionar Cada Día En El Comprometedor Camino De Conferción Pastoral Benedicto XVI Subraya Con Insistencia Que El Trabajo Con Jóvenes Exige La Autoridad Sólida Que Nace De Un Testimonio Creíble De Vida Especialmente Cuando Se Trata De Educar En La Fe Es Central La Figura Del Testigo Y El Papel Del Testimonio El Testigo De Cristo No Transmite Solo Informaciones Sino Que Está Comprometido Personalmente Con La Verdad Que Propone Y Con La Coherencia De Su Vida Resulta Personalmente Con La Verdad Que Propone Y Con La Coherencia De Su Vida Resulta Punto De Referencia Digno De Confianza Pero No Remite A Si Mismo Sino A Alguien Que Es Infinitamente Más Grande Que Él En Quien Ha Puesto Su Confianza Y Cuy Abondad Fiable Ha Experimentado La Maturez Humana Y Cristiana De Los Educatores Es La Piedra Angular Del Proceso De Educación En La Fe Sin El Vango No Basta El Papa Además Subraya Que Debemos Ser Siempre Conscientes De Que No Podemos Realizar Esa Obra Con Nuestras Fuerzas Sino Solo Con El Poder Del Espíritu Santo Son Necesarias La Luz Y La Gracia Que Proceden De Dios Y Actúan En Lo Más Íntimo De Los Corazones Y De Las Conciencias Así Pues Para La Educación Y La Formación Cristiana Son Decisivas Ante Todo La Oración Y Nuestra Amistad Personal Con Jesús Poco Antes De su Elección Al Solio Pontificio Afirmaba Que Lo Que Más Necesitamos En En Este Momento De La Historia Son Hombres Que A Través De Una Fe Iluminada Y Vivida Hagan Que Dios Sea Creíble En Este Mundo Necesitamos Hombres Que Tengan La Mirada Fija En Dios Amprendiendo Ahí La Verdadera Humanidad Porque Solo A Través De Hombres Que Hayan Sido Tocados Por Dios Dios Puede Volver Entre Los Hombres Ligamos Así Al Núcleo De Nuestras Reflexiones El Magisterio De Benedicto XVI Nos Solicita A Reconsiderar Seriamente Los Fundamentos De Nuestro Trabajo Con Los Jóvenes El Santo Padre Gran Maestro De La Fe Nos Ayuda A Volver A Lo Esencial No Es No Se Comienza A Ser Cristiano Por Una Decisión Ética Dice El Papa O Una Gran Idea Sino Por El Encuentro Con Un Acontecimiento Con Una Persona Que Da Un Nuevo Horizonte A La Vida Y Con El Yo Una Orientación Decisiva Estas Palabras Hacen Explícito Cual Debe Ser El Baricentro Del Proceso Educativo Formativo Tal Y Como Lo Entiende La Iglesia En Las Enseñanzas Del Papa Además Son Recurrentes Algunos Grandes Temas Que Están Particularmente Cerca Su Corazón Y Que Me Parece Importante Señalar Para Vosotros La Centralidad Centralidad De Dios Benedicto XVI Ha Individuado Justamente En La Cuestión De Dios El Problema Fundamental De Los Hombres De Nuestro Tiempo No Un Dios Cualquiera Especifica Sino El Dios Que Tiene El Rostro De Jesús De Nazaret Y Advierte Las Cuentas Sobre El Hombre Sin Dios No Cuadran Y Las Cuentas Sobre El Mundo Sobre Todo El Universo Sin Él No Cuadran Añadiendo Que Quien Excluye A Dios De Su Horizonte Falsifica El Concepto De La Realidad Solo Quien Conoce A Dios Conoce La Realidad Y Puede Responder A El De Modo Adecuado Y Realmente Humano La Fe Sin Embargo No Puede Darse Por Sentada Las Jóvenes Generaciones Tienen Derecho A Recibir El Anuncio De Dios De Manera Explícita Y Directa Sin Reducirlo A Pretexto Para Tratar Cuestiones Que Aparezcan Quizá Más Interesantes A La Mentalidad Contemporánea Aunque No sean Siempre Capaces De Alticurarla Nuestros Jóvenes Tienen Sed De Dios La Regla Fundamental Que Nos Ofrece El Papa Para Orientar Nuestro Compromiso Educativo Es Que Quien No Da A Dios Da Demasiado Poco Lamentablemente El Aparente Carácter Obvio De Esta Afirmación Es Negado Por Lo Que Constatamos En La Experiencia Segundo Y Último Tema Recorriendo El Magisterio De Benedicto XVI Llegamos Al Último Gran Tema Que En Él Recurre La Belleza Y Durante La Solemne Apertura De Su Pontificado Decía Nada Hay Más Hermoso Que Haber Sido Alcanzados Sorprendidos Por El Evangelio Por Cristo Nada Más Bellio Que Conocerle Y Comunicar A Los Otros La Amistad Con Él Unos Días Antes La JMJ Que Se Celebró En Colonia En El 2005 Un Periodista Le Preguntó Santidad Que Cosa Quisiera De Moda Especial Transmitir A Los Jóvenes Que Están Llegando Desde Todo El Mundo El Santo Padre Respondió Quisiera Convencer A Estos Jóvenes De Que Es Hermoso Ser Cristianos La Belleza Es Un Tema Que Recurre A Menudo En Los Discursos De Este Papa Dice Nuestros Muchachos Adolescentes Y Jóvenes Necesitan Vivir La Fe Como Alegría Gustar La Serenidad Profunda Que Brota Del Encuentro Con El Señor La Fuente De La Alegría Cristiana Es Esta Certeza De Ser Amados Por Dios Muy A Menudo Hoy El Cristianésimo Es Considerado Un Cúmulo De Prohibiciones Que Mortifica La Libertad Y El Deseo De Felicidad Pero En Realidad Es Todo Lo Contrario El Evangelio Y El Sucesor De Pedro Nos Lo Recuerda Continuamente Es Un Programa De Vida Del Todo Positivo Es Más Es Fascinante El Cristianismo No Puede Reducirse Al Árido Moralismo De Los Debes O No Debes El Evangelio Abre Ante Nuestros Ojos Un Horizonte Apasionante Por El Cual Vale La Pena Jugarse La Vida Y Aquí Entonces El Desafío Decisivo Para Todo Proyecto Pastoral Para Todo Pastor Abrir Ante Nuestros Jóvenes El El Rostro De Cristo Y Su Evangelio Persuadirlos De Que Apostar Por Cristo Vale La Pena De Que Ser Cristianos No Solo Es Lo Correcto Es Hermoso Cierto La Tarea No Es Poca Cosa Vosotros Experimentáis Cotidianamente En Vuestra Propia Piel Los Efectos De La Crisis Generalizada De La Cultura Postmoderna Y Los Momentos De Alegría Y De Satisfacción Por Las Respuestas Generosas A Los O Los Saltos De Fe De Los Jóvenes Que Han Sido Confiados A Vuestros Cuidados Deben A Menudo Hacer Cuentas Con Las Dificultades Y El Desánimo Cuando La Indiferencia La Fragilidad La Debilidad Humana Y El Espíritu Del Mundo Parecen Cerrar Los Corazones Al Mensaje Evangélico El Pastor Debe Por Elio Madurar Una Firme Personalidad Cristiana Debe Ser Capaz De Confiarse Totalmente Al Señor Debe Estar Animado Por Una Esperanza Y Una Alegría Bien Araigada Que No Desaparezca Ante Los Inevitables Fracasos Los Operadores De Pastoral Juvenil Han De Ser Sobre Todo Hombres De Esperanza Una Esperanza Contagiosa Especialmente Para Los Jóvenes Recuerda El Papa Solo Una Esperanza Fiable Puede Ser El Alma De La Educación Como De Toda La Vida En El Mismo En El Camino De La Evangelización Y De La Educación Nos Tropezamos Siempre Con La Lógica De La Cruz El Fracaso Que Se Ha Convertido En La Más Grande Victoria En La Historia El Papa Ha Hablado Hace Un Tiempo De Los Fracasos De Dios A Lo Largo De La Historia Cuyo Verdadero Sentido Se Aferra Solamente A La Luz De La Ley Del Grano Del Trigo Que Muere Para Dar Vida Decía Al Inicio Dios Fracasa Siempre Deja Actuar La Libertad Del Hombre Y Esta Dice Continuamente No Pero La Creatividad De Dios La Fuerza Creadora De Su Amor Es Más Grande Que El No Humano ¿Qué Significa Todo Eso Para Nosotros Ante Todo Tenemos Una Certeza Dios No Fracasa Fracasa Continuamente Pero En Realidad No Fracasa Pues De Elio Saca Nuevas Oportunidades De Misericordia Mayor Y Su Creatividad Es Inagotable No Fracasa Porque Siempre Encuentra Modos Nuevos De Llegar A Los Hombres Y Abrir Más Su Gran Casa Queridísimos Amigos Esta Es La Razón Por La Que La Esperanza No Debería Abandonarnos Nunca Dios No Fracasa Aun Cuando Mirando A Nuestro Mundo Podría Parecer Lo Contrario El Papa Sigue Asegurándonos Que Dios También Hoy Encontrará Nuevos Caminos Para Llamar A Los Hombres Y Quiere Contar Con Nosotros Como Sus Mensajeros Y Sus Servidores Gracias Radio María La Fuerza De la Esperanza De la Hora Cállífico Cállicos